Conocida también como rosa de avicinia, la jamaica es una flor de color rojo originaria de África. Con ella se elabora la tradicional agua de jamaica, té, dulces, mermeladas y licores. Bebida destilada de agave, el mezcal es una de las bebidas más emblemáticas de México. Cuenta con denominación de origen y ha conquistado los paladares alrededor del mundo. El estado de Morelos alberga el banco de germoplasma de arroz más importante de México, con el objetivo de conservar los recursos genéticos y garantizar la producción futura del grano. Los productos acuícolas aportan los nutrientes necesarios para la salud humana y son clave para garantizar la seguridad alimentaria futura. Bienvenidos a una nueva emisión de AgroNoticias. Esta es la información. El banco más importante de germoplasma de arroz que garantiza la producción futura del grano se encuentra en el estado de Morelos. ¿Sabías que en el estado de Morelos se encuentra el banco más importante de germoplasma de arroz? Así es. Este banco se encuentra en el campo experimental Zacatepec, en el estado de Morelos, el cual pertenece al INIFAP. Este banco se creó con las colectas de semillas en los años 50, inicialmente con la variedad Morelos, con las que se dio origen a la semilla Jujutla Mejorado. Posteriormente, con la recaudación de este producto, en 1970 se originó la semilla A. Morelos. Este banco garantiza la producción futura del grano, con 2.942 variedades de arroz, procedentes de distintos países de Latinoamérica, Asia, Europa y África. En este centro de investigación se evalúa la calidad del cereal y apoya a los fitomejoradores cuando envían sus materiales para determinar la calidad molinera y culinaria. Las variedades seleccionadas son aquellas con altos rendimientos y resistencias al doblez o inclinación que sufre el tallo de las plantas o acame, desgrane, plagas y enfermedades, pues cuando un arroz se va a liberar, debe contar con buenas características agronómicas para satisfacer las demandas de los productores. En febrero del 2012, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitió la Declaratoria de Protección de Denominación de Origen del Arroz del Estado de Morelos. Este signo distintivo permite identificar un producto como originario del país o una región o localidad del territorio nacional. Garantiza al consumidor un producto de excelente calidad y al mismo tiempo permite a sus productores una protección legal. La denominación de origen es un acto de justicia a los productores morelenses, pues el grano es de excelente calidad culinaria y aún artesanal por su forma de cultivo. Conocida también como rosa de avicinia, la jamaica es una flor de color rojo que se usa principalmente en la gastronomía. ¿Tienes problemas con tu presión arterial y quieres reducirla? El consumo de agua de jamaica sin azúcar podría ayudarte, ya que esta flor tiene propiedades diuréticas y vasodilatadoras, las cuales ayudan a controlar la presión arterial. Originaria de África, la flor de jamaica se caracteriza por ser rica en antocianinas, un compuesto que le da el característico color rojo y que a su vez le proporciona un gran poder antioxidante. Además, su consumo puede ayudarte a perder peso, a regular los niveles de azúcar en tu cuerpo y gracias a sus propiedades diuréticas, se suele recomendar para tratar el estreñimiento y limpiar los riñones eliminando toxinas a través de la orina. En México, es común encontrar en las calles y muchos restaurantes la venta de aguas refrescantes a base de jamaica, una bebida favorita entre la población mexicana. En 2022, la producción nacional de esta flor fue de 7.820 toneladas y Guerrero, donde se cultiva de manera tradicional, se colocó como la entidad líder con una producción de 5.830 toneladas. Los municipios donde se cultiva esta flor son Tecoanapa, Ayutla, Juan R. Escudero, Acapulco y San Marcos y en menor escala San Luisacatlán y Cuauhtepec, localizados en la región Costa Chica y Centro. La flor de jamaica puede ser ingerida en forma de infusión caliente o fría, cápsulas e incluso se pueden preparar algunos platillos, como las enchiladas en salsa de chile guajillo rellenas de jamaica o los tacos de flor de jamaica con salsa de mango y chile habanero. Auténticamente mexicano, el mezcal es una bebida destilada cuya calidad y sabor ha conquistado los paladares del mundo. Para todo mal mezcal y para todo bien también. Así dice un famoso dicho entre los amantes del mezcal, que nos invita a disfrutar una de las más deliciosas bebidas que México ha dado al mundo. El mezcal es un destilado del maguey muy similar al tequila, que a pesar de tener altos grados de alcohol, su composición química evita que nos dé la molesta cruda. Algunas investigaciones afirman que gracias a los azúcares contenidos en el mezcal, conocidos como polisacáridos, los cuales comienzan a desintegrarse apenas al contacto con la boca, hacen que su proceso de absorción y eliminación sea mucho más rápido. La mayoría de las bebidas alcohólicas contienen azúcares monosacáridos, los cuales son más difíciles de eliminar para nuestro cuerpo, ya que implica un trabajo excesivo para el hígado el poder expulsarlos, lo cual también aumenta los efectos de la resaca. Además, es importante tomar en cuenta la calidad del mezcal, ya que si durante el proceso de destilación no fueron eliminadas las puntas y colas, los primeros chorros de líquido serán altos en metanol, un alcohol dañino para la salud. Los expertos recomiendan no combinar el consumo de mezcal con alguna otra bebida alcohólica, pues su beneficio químico desaparecerá y no podrá salvarte de la cruda. El mezcal ha conquistado al mundo y se ha convertido en una bebida muy popular en fiestas y reuniones, por lo que en Agronoticias te recomendamos no olvidar que esta bebida se toma con respeto y a besitos. La comida ha sido protagonista en la cinematografía nacional. Veamos un ejemplo de ello en Agricultura. La comida en el cine mexicano Malcriados, comedia romántica dirigida en 2022 por Gabriela Sobarso Mierzo, con las actuaciones de Consuelo Duval, Ricardo Fastlich, Renata Notni, Mauricio Garza y Cassandra Sánchez Navarro. Francisca es una viuda y madre sobreprotectora que cría a Alejandro, su hijo único como un joven irresponsable. Gonzalo, también viudo, es un padre consentidor que ha convertido a Camila, su hija única, en una muchacha caprichosa. Camila y Alejandro se comprometen y están a punto de casarse. Bueno, hay varios pasteles. Sí, uno es de chocolate blanco con cerezas, como te gusta, Cami. Y el otro es de tres leches, como le gusta a mi Ale. Nuestro país cuenta con alrededor de 500 mil productores de café y cerca de 80 mil cafeterías distribuidas en la República Mexicana. Con 71 votos a favor, el Senado dio el visto bueno al Acuerdo Internacional del Café, aprobado en Reino Unido el 9 de junio de 2022. Con dicho acuerdo, se favorecerá la actividad y la sustentabilidad del sector cafetero de México. Actualmente, el café es la segunda bebida más consumida en el mundo tan solo después del agua. Por ello, su producción y comercio son muy importantes para muchos países. En el Senado de la República se aprobó un nuevo Acuerdo Internacional del Café, documento firmado en Londres el 9 de junio de 2022. Su objetivo es fortalecer al sector cafetalero mundial y promover su desarrollo sostenible en un entorno en el que todos los participantes del sector se vean beneficiados. Con la aceptación de este instrumento convenido por todos los miembros del Consejo Internacional del Café, no solo se busca generar mejores condiciones en el intercambio de investigación para la producción, sino que también impulsará a los productores cafetaleros mexicanos de los 482 municipios donde se cultiva y donde participan alrededor de 500 mil familias, muchas de ellas pertenecientes a pueblos originarios. El Consejo Internacional del Café está constituido por productores y por industriales, o por importadores y exportadores, como le llaman ellos, y el énfasis anterior había estado puesto en la industria. En este momento el énfasis está puesto en el productor. Dentro de las acciones que plantea el acuerdo está el promover la cooperación internacional, apoyar la gestión de recursos financieros y reducir la disparidad social, económica y tecnológica. Encontrar una condición de financiamiento adecuados, porque eso es una gran parte de condición para poder tener mayor producción de café y tener mayores ingresos. Estos financiamientos no pueden ser de corto plazo. Tienen que ser financiamientos, como se dan en otros países, mínimo de ocho años. Además, se busca hacer frente a desafíos del sector, tales como los altos costos de producción, las plagas y enfermedades, el abandono del campo por parte de los jóvenes, el cambio climático y la volatilidad de los precios. Uno de los puntos más importantes del acuerdo es facilitar la expansión y transparencia del comercio internacional en todos los tipos y formas de café y promover la eliminación de obstáculos al comercio y al consumo con un esfuerzo para reducir inclusive aranceles. Sin duda, la mejor forma de apoyar al sector es fomentar un mayor consumo. El café mexicano es muy bueno, muy bueno a nivel de cualquier café del mundo. Entonces, la idea es consumamos café mexicano porque esto le va a ayudar mucho a los productores del país. ¿Qué tal? Yo soy Salvador Leal y esto es Agrotecnología. Situado a 55 millas de la costa de Yorkshire, en Reino Unido, el parque eólico Hornsea 2 cuenta con la subestación marina de CA más grande del mundo y también tiene una estación de compensación reactiva RCS. Se trata de un hito importante no solo en el Reino Unido, sino a nivel mundial para la energía eólica marina y las energías renovables en general. Este parque eólico ya se encuentra en pleno funcionamiento y listo para ayudar a alimentar alrededor de 1.3 millones de hogares del Reino Unido. Con 165 turbinas elevadas, unos 200 metros sobre el nivel del mar y cada una de las tres palas que se tiene, se extiende 81 metros de ancho, estas turbinas cubren un área de 462 kilómetros cuadrados, más de la mitad del tamaño de la ciudad de Nueva York y es oficialmente el parque eólico marino más grande del planeta. La energía de Hornsea 2 se transferirá desde las turbinas eólicas a través de 373 kilómetros de cables de matriz, la subestación en alta mar y a las estación reguladora, llegando a la red nacional a través de 390 kilómetros de cables costeros y 40 kilómetros de cables de tierra que terminan en la subestación terrestre en Killingholm, en la orilla sur del estuario de Humber. El parque eólico Hornsea 2 generó su primera energía en diciembre de 2021 y han anunciado que funciona a pleno rendimiento. Junto con su hermano Hornsea 1 serán capaces de proporcionar energía suficiente a más de 2 millones de hogares. Y hablando de energía eólica, Vortex Bladeless es una turbina eólica sin palas en forma de columna que fue desarrollada por una startup española llamada Vortex Bladeless. Vibra utilizando la energía contenida en sus vórtices que se genera cuando el viento pasa por lo alto de la estructura, transformando la energía mecánica en electricidad. Genera energía a una velocidad del viento de 3 metros por segundo, típica en áreas urbanas. Cuando la velocidad del viento es de 6 metros por segundo, o lo suficiente como para levantar polvo y balancear ramas pequeñas, puede generar suficiente energía. Como opera con velocidades de viento bajas a medias, es energéticamente eficiente y genera la misma cantidad de energía a un costo de un 45% menor que el de una turbina eólica convencional de 3 palas. Debido a su forma simple y peso ligero de 15 kilogramos, los costos de sus materiales son bajos. El aerogenerador está equipado adicionalmente con un dispositivo de seguridad para dejar de funcionar automáticamente cuando la velocidad del viento supera los 30 a 35 metros por segundo, la velocidad máxima que puede manejar el generador. Vortex Bladeless está diseñado para resolver muchos de los problemas de las turbinas eólicas tradicionales, como los costos operativos, el ruido y los impactos en las aves. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y los espero a la siguiente. Los superalimentos acuáticos tienen gran impacto como fuente rica en micronutrientes y son esenciales para la salud humana. Aquí te contaremos. Los llamados superalimentos acuáticos, animales, plantas y microorganismos tienen gran impacto como fuentes ricas en micronutrientes y son esenciales para la salud humana y el desarrollo cognitivo. El pescado y otros productos del mar son fuente de nutrientes indispensables, como por ejemplo los ácidos grasos omega-3 con efectos beneficiosos para la salud, ricos en proteínas de alto valor biológico y, en general, más digeribles que otros alimentos. Son utilizados por nuestro organismo de manera más eficiente. Cifras de la Organización de las Naciones Unidas señalan que 828 millones de personas no pueden alimentarse dignamente a nivel mundial y esto podría agravarse porque el número de habitantes se incrementará. Por tal motivo, especialistas señalan que estos superalimentos acuáticos se encuentran en una posición única para ayudar a generar sistemas alimentarios globales, resilientes y hacer frente a los periodos críticos por falta de alimentos. La razón es porque ofrecen la posibilidad de transformar el actual sistema alimentario a formas o procesos más eficientes y sostenibles y, al incorporar las nuevas tecnologías, logran adaptarse a diferentes condiciones climáticas y tienen menor impacto en la emisión de gases de efecto invernadero. Con la idea de brindar a las comunidades campesinas de alta marginación la oportunidad de desarrollar proyectos productivos que les permitan tener una mejor calidad de vida, en el Estado de México se fundó la única escuela de pastores del país. Sus egresados crían ovejas y elaboran distintos productos con la leche, carne y lana que obtienen de sus animales. Dedicada a formar y capacitar personal para la cría y aprovechamiento integral de ovejas, en el pueblo de Río Frío de Juárez, en Ixtapaluca, Estado de México, funciona la primera escuela de pastores del país. Esta fue establecida por la Fundación por el Desarrollo Regional y la Competitividad, FUNDECO, que tiene como objetivo lograr que las comunidades campesinas de alta marginación desarrollen proyectos productivos que les permitan tener una mejor calidad de vida, tal como lo explicó su presidente, Sergio Peralta Sandoval. Nosotros trajimos un modelo de la zona vasca en España, que es la escuela de pastores, donde se les da un curso de cuatro meses de capacitación, mitad teórico, mitad práctico, en todo lo que es el manejo de los animales, la elaboración de quesos y productos lácteos, elaboración de prendas de lana y elaboración de cosméticos como son jabones, cremas corporales. La Escuela de Pastores de Río Frío cuenta con una capacidad de 27 alumnos de ambos sexos. Cabe resaltar que los cursos son gratuitos, pues la escuela cuenta con becas del Instituto Nacional de Capacitación Rural, el Inca Rural, y está vinculada a 21 universidades públicas y privadas, nacionales y de Estados Unidos. Para poder acceder a estos cursos, la FUNDECO realiza primero un trabajo de concientización en la comunidad. Tomamos contacto con un grupo, empezamos a darles una, se les da una formación en valores, para que vayan cambiando su perfil de actitudes, que aprendan a trabajar en equipo, que entiendan lo que es un corto, mediano y largo plazo, una cadena productiva, que entiendan lo que es en sí un negocio, que tengan una iniciativa mayor. Asimismo, las comunidades son asesoradas para que puedan constituirse en sociedades de producción rural y así puedan acceder a créditos y recursos que les permitan generar un proyecto productivo exitoso. Nosotros estamos enfocados a las comunidades, a los grupos en pobreza. Actualmente estamos atendiendo grupos en varios estados, como es Oaxaca, Puebla, Estado de México, Morelos, Querétaro, Guanajuato y Tlaxcala. Frecuentemente nos hemos topado con un poquito de asistencialismo a veces en el campo, entonces sí dejamos muy claro que nosotros no regalamos el pescado, enseñamos a pescar. Para tener un pie de cría de ovejas de razas puras lecheras, la Fundeco cuenta con el centro productor de semen y embriones, que atiende a las comunidades. Cada mes, los alumnos producen 80 kilos de cinco tipos de queso distintos, bajo la marca Escuela de Ovejeros, además de cremas y shampoos. Asimismo, elaboran prendas de lana que se comercializan bajo la marca Oveljá. Citas, frases y proverbios Un buen vino es como una buena película. Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria. Es nuevo en cada sorbo y, como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. Federico Fellini, cineasta italiano. El plato para comer saludable Fue creado por expertos en nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard y los editores en publicaciones de salud de Harvard, el cual es una guía para crear comidas saludables y balanceadas. En la mitad del plato, intente incorporar color y variedad. Haga que la mayoría de sus comidas sean vegetales y frutas. En un cuarto de plato, escoja granos integrales, como trigo integral, cebada, granos de trigo, quinoa, avena, arroz integral y las comidas preparadas con estos ingredientes tendrán un efecto más moderado en el azúcar en la sangre y la insulina que el pan blanco, arroz blanco y otros granos refinados. En un cuarto de plato, el valor de la proteína, como pescado, pollo, legumbres y nueces, son fuente de proteínas saludables y versátiles. Pueden ser mezcladas en ensaladas y combinan bien con vegetales en un plato. Limite las carnes rojas y evite carnes procesadas y embutidos. Con moderación, aceites de plantas saludables, como oliva, canola, soya, maíz, girasol, cacahuate u otros. Evite los aceites parcialmente hidrogenados, los cuales contienen las grasas trans no saludables. Recuerde que bajo en grasa no significa saludable. Tome agua, café o té. Omita las bebidas azucaradas. Limite la leche y productos lácteos a una o dos porciones al día. Y limite el jugo a un vaso pequeño al día. Manténgase activo. La figura roja corriendo sobre el mantel de El Plato para Comer Saludable es un recordatorio de que mantenerse activo también es importante en el control de peso. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. La estética en la comida se basa en la exploración de los sabores sin descuidar el aspecto visual. Responde a inquietudes intelectuales en relación al sentido del gusto. Y es también una expresión social. En la actualidad, cuando vamos a un restaurante, no solo tenemos la oportunidad de degustar suculentas preparaciones gastronómicas. Actualmente, la presentación de los platos que recibimos en nuestra mesa son un arte visual gastronómico. No siempre fue así. Antes era de un estilo más familiar, en el cual se compartían diversas porciones en la mesa y uno mismo era quien armaba su platillo. A finales de la década de los 60, empezó la revolución de la cocina con la implementación de la Nouvelle Cuisine, en las cuales se buscaba una cocina más ligera, de ingredientes frescos y con técnicas de globalización. El chef Jean Bautiste, en el restaurante del Hotel Moderna en Francia, al ver que los clientes desarmaban sus creaciones y ponían porciones en pequeños platos, decidió, junto con sus hijos, montar los platos desde la cocina. El primer plato preparado por el chef de manera artística fue salmón en salsa de acedera, en 1966, el cual fue del agrado de los clientes. En los años 80, nuevos estilos y figuras emergen. Se comienza a tener mejor acceso hacia otras culturas, lo que lleva a nuevos ingredientes y técnicas. En los años 90, el surgimiento de los chefs en televisión los hace ver más populares y sus preparaciones son requeridas por las estrellas y grandes autoridades. Se tiene acceso a nuevas tecnologías, técnicas y productos. En la actualidad, surgen nuevos estilos y más tendencias. Encontramos técnicas como al vacío, esferificación, cocción en presión, cocción lenta, atmósfera controlada y muchas más. Entre las categorías de montaje encontramos dos tipos. La tradicional, que es la manera más sencilla, en forma de reloj. La proteína y la salsa a las 6. Guarniciones a las 2 y 10 respectivamente. La no tradicional, que es la que rompe los esquemas de posición dejándonos los componentes libres, de manera estructurada o dispersa. En un buen emplatado, están en juego elementos como los colores, el tamaño del plato, de los alimentos, la posición en la que se coloca o equilibrio, punto focal, balance asimétrico, altura, textura, forma, sabores y especias. Muchas veces hemos escuchado expresiones, come por los ojos, o que la comida entra por los ojos. Y en la actualidad, es más cierto de lo que pensamos. Ya que el emplatado en la gastronomía, se ha vuelto una expresión de arte para los chefs, y para los comensales, un deleite culinario. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. El que tenga miedo a las espinas, que no entre a la nopalera. Quiere decir que quien se proponga conseguir lo que desea, debe aceptar los riesgos. Si no, es mejor que no lo intente. Se deben asumir las consecuencias de las acciones propias. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en ex Twitter como arroba agronoticiasmx y en Facebook como agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión.